Según las fuentes oficiales, el inicialista de Granma, Guillermo García, de 20 años, firma con los dragones de Chubunichi en la Liga Profesional de Japón. El contrato, bajo el amparo de la Federación, será festivo a partir de enero de 2022. García estuvo en el pasado Mundial Sub-23 México y bató de 26.9 de 26.7, tres pujares. Más detalles de contrato en nuestro gobierno de la Nación. Así que si aún no has suscrito, suscríbete al canal de YouTube, Televisión Cubana de YouTube, o también por internet puedes seguirnos en Deportes Cubanos. Así que, Guillermo García, ya no va a estar en la fila de Granma, porque se supone que la sede nacional empiece en enero de 2022 o febrero, y en esa fecha tienen que partir Guillermo García. ¿En qué se va a convertir nuestra sede nacional? Aún no es algo. Lo único que les digo es que de lo que queda de la sede nacional de años anteriores, son fotos y recuerdos. Así que los quiero mucho y chao. Gracias. 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 Gracias.